Bien, en este vídeo, que es continuación del anterior, lo que vamos a completar es el diseño de un componente nuevo, añadiendo un encasulado al símbolo esquemático que ya diseñamos en el vídeo anterior. Bien, para eso vamos a marcar la opción ADD, para añadir un nuevo encasulado, nuevamente ADD, y ahora, si os fijáis aquí, en este apartado, vemos que el encasulado es SOT23 de 6 patillas, pues vamos a poner SOT, a ver si lo encuentra, aquí tenemos SOT23 de 6 patillas, un circuito integrado, este es el que estábamos buscando, pues le decimos OK, y aquí tenemos, que es el encasulado por defecto, en el caso de que haya más, hay que marcar en uno de ellos esta casilla, para indicar cuál es el que utilizamos por defecto, el número de dispositivos idénticos, por ejemplo, los circuitos integrados de cuatro puertas lógicas, pues hay que marcar aquí el número 4, en este caso no, en este caso es un integrado único, aquí tenéis las seis patillas ocupadas, no hemos ocultado los pines de alimentación, los hemos puesto explícitamente, en el caso de que tuviéramos que ocultarlos, pues habría que añadir un pin, por ejemplo, el VCC, y este sería un pin oculto, los pines ocultos habitualmente suelen ser VCC y VSS, los pines de alimentación de los circuitos integrados, en este caso no lo vamos a hacer, por lo tanto vamos a eliminar estos pines, también podemos colocar aquí números de patillas no conectadas a nada, las que están etiquetadas como NC en los circuitos integrados, en este caso tampoco hay, todos los patillas se utilizan, y como veis están todas marcadas en blanco, en el caso de que hubiera alguna no marcada en blanco, tendremos que revisar esta lista y completar, por ejemplo, si yo este lo quito, pues automáticamente me aparece en un color rojo, indicando que esa patilla, la patilla 6, no está asignada a ningún pin, vamos a volver otra vez a la situación anterior, y como está todo correcto, le damos a asignar encasulado, ya lo tenemos, bien, lo siguiente va a ser, pues añadir alguna propiedad nueva, es decir, estamos en la propiedad de encasulado, pero en el caso de que quisiéramos añadir alguna propiedad, pues pondríamos new, y la editaríamos, en este caso no es necesario, le damos a any. Esta pantalla es muy interesante, porque nos permite descargar el PDF de algún servidor FTP, propio o ajeno, y entonces vamos a utilizar uno propio, vamos a poner el nombre del dispositivo, el servidor, en este caso va a ser un FTP, punto Agustín Borrego, perdón, Borrego punto es, que es mi servidor FTP, vamos a indicarle el subdirectorio dentro de ese servidor, donde están los PDF, hay que indicarle también el usuario, en el caso de que necesitamos usuario y contraseña, para entrar en el servidor, y simplemente en este, bien, aquí hay que seleccionar una categoría, una subcategoría, y un fabricante, en el caso de que conozcamos estos campos, por ejemplo, vamos a añadirlo a analógicos, circuitos analógicos, como no hay ninguna categoría que nos valga, podríamos poner misceláneo, o agregar una nueva, en este caso vamos a utilizar misceláneos, y el fabricante es Linear Technology, bien, el número de orden lo tenemos aquí, ya que lo tenemos, aunque no es realmente imprescindible, lo podemos introducir, y en la descripción podemos, pues, que es un driver, un driver para LEDs, con corriente constante, corriente constante, vale, y ya lo vamos a incluir en el, en la librería User DVC, de Device, y ya lo tenemos, fijaros que está aquí, y pinchando en cualquier parte del componente, pues, tendríamos aquí el componente, tal cual, este punto de rotación, que esta marca que hemos introducido, nos sirve para, en el caso de que tengamos que rotar, pues, lo haga a partir de ese punto, en el punto central del discurativo, es lo más normal, bien, dejándolo así, podemos pinchar en el botón derecho, editar propiedades, y aquí, si pinchamos en data, automáticamente nos aparecerá el, PDF, correspondiente al LT1932, siempre que hayamos colocado correctamente, los, los diferentes, parámetros, vamos a cerrar esto, y vamos a irnos a, ese documento, está en, hoja de datos, y vamos a, eliminar, este, PDF, que ya ha descargado, y vamos a volver a repetir, el procedimiento, si pinchamos en data, fijaros que, como no lo encuentra, en ese directorio, pues, nos va a pedir, que lo descarguemos, de nuestro servidor, FTP, aquí están, los datos, del servidor, que hemos introducido, antes, modo pasivo, suele ser conveniente, activarlo, y aquí, en paz, no, hay que indicarle, el, la carpeta, donde va, a almacenar, esos ficheros descargados, bien, simplemente le damos a ok, se conecta, con el servidor FTP, y después de un tiempo, lo descarga, bien, y con esto, hemos finalizado, este, este, segundo video tutorial, dedicado a, la creación, de nuevos dispositivos, hasta la próxima,